Hay estados en México que tienen historias milenarias para contar, así como sabores que se han cultivado durante siglos. Uno de ellos es Tlaxcala. En este viaje exploraremos las tradiciones más arraigadas de los habitantes de este lugar. Probaremos los sabores que han fascinado y emocionado a sus habitantes desde hace siglos. Y conoceremos la historia que se esconde detrás de sus maravillosos edificios. Tlaxcala Tlaxcala se encuentra a sólo 120 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Unas dos horas de camino si se toma la carretera 150. La capital del estado alcanza alturas de hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. El clima tiende a ser templado, así que conviene viajar ligeramente abrigados. El punto de partida obligado es el centro histórico, donde está la Plaza de la Constitución, construida entre los siglos XVI y XVII. Alrededor de la plaza se sitúan los edificios más imponentes de la ciudad. Uno de ellos es el Palacio de Gobierno, que además de haber sido el centro de poder de Tlaxcala desde la era colonial, resguarda uno de los tesoros más apreciados por los tlaxcaltecas. Los murales donde el pintor Desiderio Hernández sintetizó la historia de Tlaxcala. Toño, estamos en el Palacio de Gobierno. Así es. ¿Este edificio qué era antes? Bueno, el edificio data de 1545, era un conjunto de tres edificios, que era la lóndiga en el extremo, donde se depositaba el grano, resultado del tributo de los indígenas, la parte necesariamente administrativa, y esto que eran las casas reales, donde se hospedaban personajes de la nobleza a su paso ya sea hacia el puerto de Veracruz o la Ciudad de México. Háblanos de los murales. ¿Quién es el pintor? Bueno, es un proyecto maravilloso, el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin, originario de Concla de Juan Cuamazzi, y en 1957 dice, me ofrecen una pared, no me alcanza, necesito mayor espacio. Son cerca de 500 metros cuadrados de pintura mural que narran la historia de Tlaxcala. Es una técnica prácticamente ya poco usada, que es al fresco. Aquí en la planta baja está el Tlaxcala prehispánico, él dice, en la planta baja están nuestras raíces, donde nacemos, donde algún día hemos de morir, donde se cultivan los alimentos que nos dan de comer, la parte de la escalera, la parte de la transición, ya que es ese ir a otro nivel, narra la unión de la cultura indígena tlaxcalteca con la cultura española. Dentro del proyecto original estaba el pintar en la planta alta, el Tlaxcala contemporáneo, lo que somos nosotros ahora como tlaxcaltecas, después de esta mezcla, después de esta fusión, aunque desgraciadamente la muerte le sorprende en septiembre del 2007 y dejen conclusa su obra. A pocos metros de la plaza de la Constitución hay otro edificio que alberga una de las tradiciones más arraigadas de Tlaxcala. La tradición taurina de Tlaxcala data de hace casi 300 años. Aquí se han formado cientos de toreros mundialmente famosos, 40 de las ganaderías más importantes del país, miles de aficionados a la tauromaquia y todo a partir de esta plaza, construida en el siglo XVIII, la plaza Jorge el Ranchero Aguilar, la plaza de toros activa más antigua del país, donde me esperan dos figuras centrales en la fiesta brava de Tlaxcala. Luis Mariano, director de desarrollo taurino aquí en Tlaxcala y el matador, Uriel Moreno, el Zapata. ¿Qué tal, Miguel? Encantado de tener tu colegio. Luis Mariano, ¿esta plaza es una de las más antiguas de Latinoamérica? Yo diría que del mundo, Miguel. Me atrevo a decir que es la única plaza en el mundo que la acompaña un campanario y la acompaña esta plaza en las corridas, en las caenas de los matadores, en los festejos, novilladas. ¿Qué significa para un torero presentarse en una plaza con esta vibra, esta energía y esta historia? Mira, esto es como la cita que tú esperas en tu carrera. El de estar en la primera plaza de tu estado y el de saber que está toda la gente importante del torero. Y todos los que han pasado por ahí. Exacto. ¿Podré entrar al ruedo? No sé si te forme parte de un... Nombre, no, no, lo que sea. Pero pocas veces... Lo piso en las grandes figuras. Si deberías de pasar, pero por un torero grande. Es de eso, creo que... Claro que se lo dejo. El matador. No, hombre, bueno. Las cuadrillas. Aquí inicia la puesta en escena. Aquí el juez toca el clarín, abre la puerta de cuadrillas e inicia el paseillo. Salen los toreros, saludan al respetable. Saludan al respetable. Vamos al burladero de matadores, que siempre es el que está contra querencia. ¿Por qué es contra querencia? Siempre donde sale el toro, que es los toriles, siempre el toro no le gana la querencia. Es como alguien que se raja, como alguien que ya no quiero. Exactamente. Un símbolo de valentía, de bravura. Eso es lo que el toro transmite cuando él acude a hacer la contra querencia. En cambio, hay toros mansos también y lo primero que hacen es darse la vuelta e irse a hacer su querencia. Por eso se dice que cuando un torero hace una faena, es el poema más hermoso que se le dedica a la muerte. Porque hay muerte en el ruedo. Sí. Por supuesto. Entonces, esto genera la pasión. Y su vida está en riesgo. Así es, se genera la pasión y se transmite a la gente que está en la plaza de toros. Cuando tú ves un toro bravo, tú estás con ese nervio porque no sabes qué va a pasar. Pero el toro lo está demostrando a través del capote y de la muleta que él sabe hacer arte con la bravura y el peligro. En Tlaxcala, la tradición taurina se insertó como una parte casi indispensable para el entretenimiento de todos los integrantes de la sociedad. Hoy forma parte de casi todas las fiestas patronales en las comunidades indígenas de Tlaxcala. Y aquí, en la capital del estado, esta plaza de toros tiene un lugar en el centro histórico casi tan importante como el Palacio de Gobierno o la Catedral misma. Así que cuando vengas a Tlaxcala, date una vuelta por este maravilloso recinto taurino. Hoy nos dirigimos a Tlaxcala, un municipio situado a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala es famoso por el trabajo de sus artesanos, pero también por sus deliciosos quesos. Así que cuando visiten este pueblo, no pierdan la oportunidad de probar algunos de estos productos recién hechos en alguna de sus muchas queserías artesanales. Oye, Marisela, una de mis fantasías ha sido siempre estar de este lado, en este tipo de tienditas. Mira, aquí podemos atender a la gente, la cecina, los quesos. Los quesos sí. Pero estamos aquí para probar el queso. Para probar el queso. A ver. Este es el queso botanero de chipotle. Vean qué jugoso. Qué buen sabor de chipotle. Y este es el queso botanero de jalapeño. Ahí está el epazote. El epazote y los chiles jalapeños. Bueno también. Muy bueno, me encantó. ¿Qué es que el epazote y el chile jalapeño le da un... Un sabor. Un sabor. Que combina muy bien con el... Con el queso, sí. Con el queso, en el chipotle le gana. Uf, no, pues, Tlaxo es el paraíso de los quesos. Tlaxo es el municipio más grande de Tlaxcala. Y anteriormente fue uno de los más ricos y poderosos. Como puede verse en su iglesia principal. Cuya construcción fue iniciada en el siglo XVII por el mismo arquitecto de la Catedral de Morelia. El italiano Vicenzo Barroso. Exactamente a un costado de la parroquia de San Agustín se encuentra el Palacio Municipal. Donde me platicaron que ahora mismo se prepara uno de los eventos más importantes del año para los artesanos de Tlaxcala. Este es el Palacio Municipal de Tlaxcala. Y están haciendo los preparativos para la feria tradicional del pulque, el queso y la madera. Vamos a ver qué encontramos. Oiga, es una obra de arte. Gracias, estamos torneando un trompito chiquito. Miren nomás, el cambio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Miguel Ángel Márquez Sánchez. Miguel Ángel, somos tocayos, mucho gusto. Oiga, y veo acá que tiene también este... Sí, sí, cómo no. ¿Me puede mostrar? Esto es una representación a escala libre de cómo se trabajaba madera cuando no había electricidad, no había motosierras, no había cierras cintas, etc. Una persona con un hacha, careaba, pintaban rayas en el cuadro y con eso se iban sacando los cortes. Y ya llegaba a las carpinterías. Aquí también me permitiría presentarles esto. Ahorita ya vieron cómo yo estoy torneando con un motor. Aquí conmigo. Pero en ese tiempo, una persona tenía que darle vueltas a una redota, que era la polé impulsora, para que el otro torneara. Llegamos a La Plata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que tú eres hijo de Miguel Ángel, ¿verdad? Ajá, mi papá de la madera. De la madera. ¿Y tú la plata? Bueno, igual me gusta la madera mucho, pero lo de la plata es ahorita lo que estoy dedicándome. La técnica es a la cera perdida. Las figuras empiezan literalmente con modelos de cera. Esta es una muestra, por ejemplo, de una plumita. Se pegan a un árbol. Esta es la muestra también. O sea, tenemos un tronco de cera y con calor se van pegando las piezas al árbol. Y esto es lo que guardamos dentro de un cubilete. En ese punto, cuando tenemos nuestro arbolito aquí adentro, se vierte el investimiento. Es como un yeso especial líquido. Se llena. Al secar, queda así. Entonces, estos cubiletes así, ya con el árbol de cera adentro, se ponen en un horno. Con la flama, la cera que está adentro, pues se empieza a derretir, se quema y desaparece. Por eso es un método de la cera perdida. No solo se derrite, se vaporiza. Son más de 400 grados dentro del horno. Wow. Deja un hueco. En el investimiento. Ese hueco es ahora nuestro molde. La parte emocionante es cuando sacamos nuestro cubilete del horno. Se coloca en esto que se llama fionda. Aquí entra y en ese punto la plata que ya está líquida se vierte en ese hueco. Pero en ese momento se gira. ¡Órale! Eso es lo que hace que entre dentro de los huecos. Que vaya a todos los huecos y que no se quede nada más en el inicio, ¿no? Sí, si no, no entraría prácticamente nada. ¡Qué bonito trabajo, Manuel! Muchas gracias. Vamos a ver, voy a ir viendo acá, Lolo. Claro, claro que sí. Tu trabajo. Con confianza en lo que guste. Además de su imponente arquitectura, Tlaxco posee una riqueza más viva y cálida. El trabajo de sus artesanos, capaces de dar forma y sabor a su pueblo con los materiales que los rodean. Se cuenta que en 1541, cuando una mortal epidemia, azotaba Ocotlán, un indígena llamado Juan Diego corría a recoger agua para los enfermos, cuando una mujer le salió al paso y lo llevó a un arroyo que nunca antes había visto. El agua de este arroyo hizo sanar a los enfermos. Cuando los sacerdotes franciscanos acudieron al lugar del encuentro, hallaron los árboles ardiendo en llamas que no consumían la madera. El fuego se dio y esta figura de la Virgen María emergió de las entrañas de un ocote. Así que los franciscanos iniciaron la construcción de este santuario. Este salón es conocido como el Camerín y funciona como el aposento privado de la Virgen. Aquí es acicalada para participar en las fiestas patronales de la comunidad. La historia de la Basílica de Ocotlán es apasionante, pero en su interior el calor es abrumador, así que salí a buscar algo para refrescarle. ¡Brigi! La mera mera de los helados aquí en Ocotlán, ¿no? ¡Claro que sí! ¿De qué sabores tiene, Brigi? De limón, de guanábana, piña con mango y piña con coco. Bueno, ¿y estos vasitos que veo por acá? Para la nieve de limón, de guanábana o piña con mango. ¿Me puede poner una bolita de guanábana y una de limón? ¡Claro que sí! ¡Qué calores los de Ocotlán, eh, Brigi! ¡Buenos! Muy bien, para refrescarnos un poco, Brigi. Muchas gracias. Asidito, asidito y fresco. Gracias, Brigi. De nada. Este camino, custodiado por enormes pencas de maguey, es el que nos dirige a Calculalpan, un municipio ubicado a 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tlaxcala, donde se encuentra una de las haciendas pulqueras más imponentes del país, la ex hacienda de San Bartolomé del Monte, que hoy está abierta al público, y yo no podía irme de Tlaxcala sin visitarla. Si quieres visitar esta antigua hacienda, hay operadores de turismo que hacen estos recorridos, donde podrás conocer la historia de la hacienda, degustar un delicioso pulque y disfrutar de la gastronomía local. Esta hacienda fue fundada en el año 1660 como una merced de tierra de la corona española, y fue remodelada en el año 1903 por Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado, el mismo que diseñara entre muchas cosas el ángel de la independencia. La columna del ángel de la independencia, exactamente. Y don Ignacio Torres Adalid adquirió la hacienda, se le consideraba el rey del pulque en esa época, porque eran las personas que comercializaban la mayoría del pulque que entraba a la Ciudad de México. Don Ignacio Torres Adalid perteneció al gabinete de don Porfirio Díaz, y era su compadre, además que también perteneció al grupo de los científicos que apoyaban el porfiriato, y que ya en ese tiempo querían empezar a industrializar los productos del maguey, principalmente el pulque y el aguamiel. Y se dice que don Porfirio Díaz vino varias veces a la hacienda a pasar las navidades aquí con su compadre, don Ignacio Torres Adalid. Pues ya se la pasaban re bien, estoy seguro. Lo que no contarán estos muros, estas paredes. La capilla dedicada a San Bartolomé Apóstol. Hoy, 24 de agosto, que se festeja aquí el señor San Bartolomé, viene gente descendiente de los acasillados de los trabajadores de aquí, de la hacienda a visitar el Santito. Y el señor San Bartolomé, ¿no? Y San Bartolomé, que es el patrón, que es él. Este es el comedor de aquí en la hacienda de San Bartolomé del Monte. Nos imaginamos en esta mesa comiendo a don Porfirio Díaz con su compadre del alma, don Ignacio Torres Adalid. No, pues qué imágenes nos estás dando. Y bueno, y por aquí está la cocina. Vamos a la cocina. Con el clásico pasalimentos que tenemos aquí, ¿no? Como no, para no tener contacto con los trabajadores de vino, ni escuchar las conversaciones, como íbamos a escuchar a don Porfirio, ¿no? Exactamente. Mira nomás, qué joya es esto. ¿Le pasamos a la cocina? Vamos a la cocina. Sí, la amplitud de la cocina, ¿no? Sí, enorme, la cantidad de platillos que tendrían que preparar, de gente que tendrían que atender. Sí, así es, así es, Miguel. Hace más de 100 años, cuando esta hacienda vivía su mayor esplendor, llegó a tener 12.500 hectáreas de extensión, completamente sembradas con magueyes y surcadas por cientos de trabajadores. Hoy conserva solo 60 hectáreas de aquellos campos, pero siguen produciendo incansablemente la milenaria bebida de los dioses prehispánicos, la alta burocracia porfiriana y los mexicanos de hoy en día, el pulque. Mira, aquí traigo unos vasitos para que pruebemos el aguamiel, por favor. A ver, ahí está. Bebida de los dioses. Así es. Saludcita. Mira, Miguel, nos encontramos aquí en el tinacal de Rayo San Isidro. Es el tinacal todavía tradicional, es el tinacal donde se fermenta el pulque de la manera tradicional. Sí, aquí los clachiqueros vienen del campo, tienen su aguamilita, sus burritos y aquí el mayordomo, que es el encargado del tinacal, el que hace el pulque, el que lo fermenta, la selecciona. Dependiendo de la calidad de aguamil que tengas, la que te va a permitir, te va a marcar el parámetro de cuánto tiempo puedes estar en una tina, que puede variar desde 8, 15, hasta 20 días. Y recuerda que para degustar un vaso de pulque hay que esperar entre 8 y 14 años para explotar el maguey, extraer el aguamil y elaborar el pulque. Para que la próxima vez que nos estemos echando un vasito de pulque pensemos que hay por lo menos 8 años para que podamos haber tenido ese vaso de pulque. Ese vaso de pulque, así es. Vamos a degustar el pulque directamente aquí de la tina, en el tinacal. No, pues que mejor que de lugar. Mira nomás. Dicen que un burro nunca se carga solo, pero ahorita vamos a hacer una excepción. Ahí está. Salud, Rodolfo. Por un gusto tenerte aquí. Y lo mismo digo, por haberte conocido y por agradecimiento a que nos mostraste todo este mundo apasionante del pulque. Salud. Salud. Y es de gilo casi, ¿verdad? No te lo echaste así, pues sí. Salud. Y luego lo hacemos así. Ah, caray. Para ser el famoso alacrán. Cuando se viaja a Tlaxcala, uno puede imaginarse que viaja a través del tiempo. En todo momento, sus habitantes recrean un pasado del que se han sentido orgullosos durante siglos. Los materiales que trabajan, las batallas que los glorificaron, las tradiciones que mantienen, los sabores que los definen. En el estado más pequeño de la ciudad de Tlaxcala se han sentido orgullosos durante siglos, en los muros de sus edificios, en los muros de sus edificios, en el olor de sus quesos y en cada sorbo de pulque. Tlaxcala tiene un pasado que a cada momento se convierte en presente. Tlaxcala tiene un pasado que a cada momento se convierte en ese lugar de la ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala tiene un pasado que se han sentido orgullosos durante su edificio, en el curso de la ciudad de Tlaxcala. Gracias por ver el video.